Por todos los presentes, bajo la conducción de la señorita América, Lidia y Elizabeth Velasco Pérez, el acompañamiento de la banda de guerra de la escuela secundaria. Lidia y Elizabeth Velasco Pérez, el acompañamiento de la banda de guerra. Al sonoro rugir del cañón. Niña patria, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Más que usar un extraño enemigo, profanar con tu planta tu suelo, y en tu patria que vive aquí al cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos salpitos de guerra, el acero presta de albidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. En sangrientos combates los viste, por su amor fue picando sus senos, a rostrar la metralla sereno, y la muerte o la gloria buscar. Si el recuerdo de antiguas hazañas, duele a tus hijos y inflama la mente, los laureles de triunfo tu frente, volverán inmortales a ornar. Mexicanos salpitos de guerra, el acero presta de albidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Como el golpe de rayo la encina, que derrumba a este hondo torrente, la victoria vencida y potente, a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre, se derrama en contiendas de hermanos, solo encuentro el acero en tus manos, que en tu nombre sagrado insultó, que en tu nombre sagrado insultó. Mexicanos salpitos de guerra, el acero presta de albidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Guerra, guerra, se entrego al que intenta, de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones, en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los truenen, y los ecos sonoros resuenen, con las voces de unión, libertad. Con las voces de unión, libertad. Mexicanos salpitos de guerra, el acero presta de albidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ante patria que enervas tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus contiñas consagres se rieguen, sobre sangre se estante su piel. Y tus templos, palacios y torres, se derrumben con corrido estuendo, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria que fue, de mil héroes la patria que fue. Mexicanos salpitos de guerra, el acero presta de albidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te curan, exhalar en tus aras oliento, se aclarir con su bélico acento, los convoca a aliviar con valor. Pati, las jornadas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un lor es pati de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos salpitos de guerra, el acero presta de albidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Arrojado en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Arrojado en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias.